pelotazo también en la serie patazo fuerte hacia el jardín contrario va hacia atrás de Aston Martin se está colocando en la franja de advertencia pero esta bola se fue se fue hasta lo que no dura atrás de la barda despierte el gigante Mulegé y le dan vuelta a la tortilla los charros de Jalisco primer lanzamiento un pitcher que es agresivo en la zona extraica hay que estar listo y responde que afecta Amador con su cuadrangular número 12 de la campaña ahí está el palo de vuelta entera del grandote de Mulegé por todo el jardín derecho saludando a los amigos que están allá en aquel restaurante y llevándose en el viaje a Marcos Smith que con ese batazo de hit tienen la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla alcanzar y pimbrar la segunda clase de poder al jardín contrario elevado muy elevado el batazo vea usted como llegó el jardín derecho a la